¡Cati, primer poste! ¡Va encerrado! ¡Nadie! ¡Pone las redes a bailar! ¡Lo está ganando Tigres! Buscaba el centro, otros quedan así, pero lo que cuenta es... Escaba el centro, otros quedan así, pero lo que cuenta es... Así es, Katy Martínez sorprendía, ¿no? Ponía el uno por uno y de nueva cuenta. A poner, darle la vuelta al marcador, dos goles por uno, la realidad es que... Justamente en primer poste, centro, allá va la zona, el cabezazo... ¡Gol! 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 Le dice que sí a la pelota, dos por cero Tigres. El individual ya recortó, se metió al área con esa izquierda, centro, Katy, el tercero... ¡Gol! Lado izquierdo de Tigres, si fuera una balsa... Sales en el fondo, la mirada clavada... ¡Gol! Solo se lanza para ver si la puede adivinar, bien Katy Martínez... Que busca su perfil, levantó la vista, viene con el servicio, manchón penal... ¡El remate! ¡Golazo! Gol de la semana, ¿no? ¡No hagan eso! ¡Gol! 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 Engaña en la guardameta, tres por uno, está... Atención, le va a pegar Katy, hace los pasitos, viene con el disparo... ¡Uno por cero! Y este es un gol con Causa... En cualquier lugar donde se encuentre, te cuidas tú, nos cuidamos todos, Katy Martínez... Aparece con este disparo... ...está ganando al 88, dos goles a cero... Y este... No hace correr con Natalia Villarreal, centro, raso... La pelota queda viva, Katy le pegó de derecha, ¡Gol! 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 ¡De Tigres! Pelota dentro del área, servicio de repetición, este es un gol por la salud, con este gol... ...apoyamos con 20 mastografías a mujeres, escasos recursos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y tu DNG González. ...que buen balón, si pasa cuidado, dentro del área, el derechazo, el rebote, ¡Cántela conmigo! Y tu DN, Katy Keeler, definiendo así, el dos por cero... ...historias que valen la pena de todas y cada una de las futbolistas de esta liga... ...haciendo el individual, viene con ese servicio, Katy, el disparo, ¡Gol! 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 Mejor metió el servicio, viene el centro, Katy Martínez, y después de la gran jugada la resuelve así... ...UDN. Se prepara, le pega de esta forma, ¡Cántela conmigo! ¡Gol por la salud! Con este gol apoyamos con 10 mastografías, MX, Femení. Por poquito, pero siempre te dicen que penal viene cobrado, no será atajado y eso termina siendo perfectamente. Allá viene Tigres, Stephanie Mayor, dentro del área, va a ser su recorte, seguro, la toca es el centro, Katy la tiene, Katy la tiene, ¡Cántela! ¡Gol! Un grato de goleo, con esta buena recepción, mayor que... Y este es un gol por la salud, con este gol apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos, gracias a GNP... Me encanta lo de Stephanie, un ingrediente más a este tema. Buena jugada todavía, pasa la pelota, la última y nos vamos, ¡La última y nos vamos! ¡Disparo, disparo, disparo! ¡Gol! ¡Gol de la Tigres! Y este es un gol por la salud, con este gol apoyamos con 10 mastografías... No sé si está adelantada en el toque que le dan a Katy... Y después yo creo que si iba con dirección a portería, yo, yo sí se lo daba a Katy. Bueno, silbatazo final, el juego es historia, señores...